Yo no quiero agua, yo quiero bebida Man, tú eres loca, no te haga galapina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Man, tú eres loca, no te haga galapina Solo solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no Solo solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no Solo solito en la habitación, solo solito en la habitación Solo solito en la habitación Tú me llamo, mamá, ¿qué te pasa? Quédame en la cama, siempre llamo, siempre llamo Solo solito en la habitación, solo solito en la habitación Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Si tu mi amor Yungu pingia Bienalo Tu vientre ¿En serio? ¡En serio! 放ped ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.